Haciendo distintas cosas, por un lado recorriendo las rutas, tanto las obras que hicimos como el estado de las rutas que están, como una suerte de estar viendo todo lo que dejamos y todos los planes que había. Recorrí las dos muelles que no los había visto terminados, lo que permite que por primera vez en la historia en Madrid dos grandes cruceros puedan atracar al mismo tiempo, algo que es muy importante, que se pueda atracar los cruceros grandes en el muelle que está enfrente al centro de la ciudad, no teniendo que tomar colectivos. Hemos trabajado mucho para que vuelvan los cruceros, este año vamos a tener récord de cruceros, tanto en Buenos Aires, como en Madrid, como en Ushuaia. Pero en la última vez que fuimos a la Feria Internacional de Cruceros, las empresas, hay un segmento específico que son los cruceros de expedición, nos plantearon la necesidad de buscar destinos nuevos y es así como este año por primera vez va a haber dos destinos nuevos en Argentina, una es la isla Bernacci, acá en la provincia, otra es la isla Pingüinos, en Santa Cruz, y retomamos y vuelven los cruceros a Camarones, que hubo en algún tiempo y se perdieron, así que vamos a recibir a uno de esos barcos que llegan. Estuve viendo los avances que ha habido de la Ruta 3, Trelew-Madrid, esta obra tendría que haber tenido otra velocidad, pero lamentablemente algunas obras con las dificultades económicas tuvieron algunos problemas, pero es una obra que está en curso, que ha avanzado, que hay mucho nuevo para ver, creció muchísimo, es la última vez que vi. ¿En qué situación se encuentra la doble trocha? Y ahora se está terminando, se terminó un tramo nuevo, se está terminando todo lo que es la rotonda, el ingreso nuevo a Madrid.